En Costa Rica contamos con un sistema de gobernanza que es multiactor, multinivel y multisectorial, el que cuenta con un comité consultivo donde está integrada sociedad civil, las instituciones, los tres poderes de la república, el tribunal supremo de elecciones, sector privado, público y también tenemos una Secretaría Técnica en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica que entre sus funciones tiene el implementar las decisiones que se toman en los consejos de alto nivel y actualmente que estamos en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas, el que esta herramienta de planificación que es la guía a nivel país, esté alineada con sus objetivos de desarrollo sostenible de forma que podamos saber si las inversiones públicas están de forma directa o indirectamente contribuyendo a la Agenda 2030. Tenemos que pensar en la Agenda Back Office, podríamos llamarle, que tiene que ver con la aprobación de una reforma fiscal progresiva que nos brinde recursos domésticos que son necesarios para la implementación de la Estrategia Nacional, también pensar en reforma al empleo público, fortalecimiento de las instituciones, trabajar sobre las resistencias de los funcionarios públicos que puedan haber a veces en la implementación de estrategias novedosas, también pensar en fortalecimiento de los procesos, alineación de las herramientas políticas, programas nacionales, constructivos de desarrollo sostenible.